¿Qué es la situación seminal? En Venezuela, que para sostener al chavismo en el poder existen, por supuesto, una diversidad de factores, pero yo puedo citar dos que en mi opinión han sido fundamentales. En primer lugar, el factor político que ha sido la traición de la falsa oposición, la traición del grupo que lideriza Juan Guaidó, Leopoldo López, que son los herederos de esa política fracasada de un ciclo vicioso de negociaciones, elecciones, elecciones, negociaciones que arrancó en el año 99 y aún ellos insisten en imponer. Esto, por supuesto, es un factor importante para sostener al chavismo porque ha desmovilizado a la gente, ha llevado a una serie reiterada de traiciones, de claudicaciones. Confunde a algunas personas que piensan que efectivamente esa es la vía sin reparar que hemos estado prácticamente encallejonados en ese círculo vicioso de elecciones, negociaciones durante más de 20 años. Esto, por supuesto, influye en la desmovilización de la gente, en la desmoralización, en la desesperanza, en la pérdida de perspectiva de algunos actores políticos de algunos países que se que toman como dato, como insumo para sus análisis estas posiciones falsas, claudicadoras que genera la falsa oposición y que terminan pues reflejándose en políticas que llevan a un fracaso tras otro fracaso. Entonces, este es un factor que contribuye a la permanencia del chavismo en el poder. Pero existe el otro factor. Yo diría que materialmente hablando, quizás el factor determinante de por qué el chavismo, en contra de todos los pronósticos, en contra de las valoraciones que se pueden hacer de la crisis que hay en Venezuela, de un país que está prácticamente siendo despedazado, con una situación de guerra, porque no se puede decir esto y no se exagera, un país prácticamente azotado por el coronavirus, una economía prácticamente desbancada, donde más del 90% de los venezolanos, según cifras de Mega Análisis, que en mi opinión es una encuestadora seria, más del 90% de los venezolanos viven en situación de hambre, de pobreza extrema y muchos de ellos, millones de estos venezolanos, literalmente tienen que ir a escarbar entre la basura para poder comer. Entonces, ¿cómo este cuadro se sostiene? No se puede explicar de otra manera, sino por la traición de la Fuerza Armada Venezolana como institución a la nación venezolana, su traición histórica al defender una constitución que simplemente lo que hace es sentar las bases para destruir la nación venezolana, y, en definitiva, el hecho de que la Fuerza Armada Venezolana esté de manera servil sosteniendo al régimen chavista, es lo único que puede explicar que en contra de toda esta situación que en otro país y en otras condiciones seguramente habían provocado el colapso del régimen, en este caso, hay un grupo armado que representa, por supuesto, al Estado chavista y que se impone por la vía de la fuerza de la violencia y de las armas sobre la población civil. No hay manera de enfrentar esto en términos, digamos, convencionales, porque existe evidentemente un desbalance, hay una capacidad de fuego que tiene esta Fuerza Armada que usa instrumentos de guerra, que usa, digamos, toda esta logística militar, no para defender la soberanía territorial, la integridad territorial de Venezuela, sino para imponerse y aplacar la protesta social. Entonces, quizás la foto más dramática de esta confrontación la podemos tener cuando la falsa oposición, por los años 2014, 2017, lanzan de manera irresponsable a estos muchachos a ir a confrontar en las calles, para ellos crear un ambiente, calentar el ambiente y luego ir a negociar con el régimen de Maduro. Bueno, se hizo una, se fabricó una épica de la cual se hicieron eco estos palangristas que están al servicio de la falsa oposición, periodistas, influencers, contribuyeron a crear esta épica de lo simbólico, de la prosa que significaba la valentía de estos muchachos que se enfrentaban con sus escudos de cartón y con piedras y con palos en contra de bazookas, de cañones, de tanques de guerra, de artillería pesada, de una Fuerza Armada asistida por Cuba, por Rusia. Y esto se nos presentaba como algo, digamos, épico, heroico, tapando lo que significa en realidad que fue que esta clase política, esta falsa oposición, simplemente envió a estos muchachos al matadero. Bueno, se hicieron intentos, hubo, digamos, la intención, la voluntad de gente que ingenuamente, inocentemente fue arrastrada a este matadero, estuvo allí, y esto se pagó con sangre. Entonces, ahí se pudo determinar, se pudo ver en la gran mayoría de las ciudades de Venezuela, cómo este desbalance, no hay manera, digamos, que una población civil desarmada, desorganizada, pueda confrontar con un cuerpo militar que está diseñado para situaciones de guerra, y que impone de manera determinante su capacidad de fuego sobre esta población civil. Bueno, no hay forma, por esto, digamos, nosotros siempre hemos denunciado estos intentos de negociaciones, porque en realidad conducen siempre al mismo punto muerto, donde el chavismo controla todos los puntos, digamos, los puntos terminales de cualquier resultado de ese tipo de acuerdo. Y porque, en definitiva, solamente la confrontación con otro cuerpo militar profesional superior con capacidad de fuego podría enfrentar exitosamente a esta Fuerza Armada. Ahora, esto lo que nos hace es confirmar que la traición de esta Fuerza Armada es lo que ha permitido que el chavismo continúe en el poder. Antes de la llegada de Chávez al poder existía, existió una vez una doctrina militar donde se establecía con claridad que la función de la Fuerza Armada venezolana fundamentalmente es defender la integridad del territorio, o sea, defender las fronteras frente a las agresiones, teóricamente, ¿verdad?, de otros estados o de otras fuerzas con capacidad de fuego y con capacidad de penetrar territorio venezolano para desplegar sus operaciones ilegales. Esto, por lo menos hasta el año 99, fue la doctrina de esa Fuerza Armada, proteger la integridad territorial de la nación venezolana. Con la llegada de Chávez al poder, esto cambia. Entonces, comienzan a operar una serie de pactos y alianzas inéditas entre el régimen chavista ya en el poder, ya con el control del Estado venezolano y estableciendo como una política de ese Estado en lugar de continuar con la doctrina y la política de combatir a la guerrilla colombiana cuando entraba al territorio venezolano para usarlo como un aliviadero. Entonces, Hugo Chávez lo que hace desde el poder es desarrollar una política intensa, agresiva, de alianzas con la FARC y con el ELN. Esto se traduce en forma concreta en una serie, digamos, de decisiones que le fueron progresivamente y en forma agresiva dándole a estos grupos guerrilleros más participación, más beligerancia, lo que comenzó simplemente como la concesión, el permiso, la permisividad que dio la Fuerza Armada venezolana para el uso del territorio venezolano como zona de aliviadero de la guerrilla colombiana, de la FARC y el ELN. Esto fue transformándose en una actividad mucho más intensa en la instalación de actividades en forma permanente de estos grupos guerrilleros, no, digamos, en el área del territorio colombiano, obviamente, porque tenían que enfrentar la capacidad de fuego del ejército colombiano, sino prosperar y progresar y crecer en territorio venezolano. Entonces, la razón por la cual ocurre este cambio en la doctrina es porque el chavismo y Chávez desde un comienzo han tenido una visión, digamos, muy pragmática para mantenerse en el poder y ellos van a hacer todo lo que sea necesario, inclusive, como una vez lo dijo Delsi Rodríguez y fue aplaudida por su hermano Jorge Rodríguez, de ser necesario, pues quemarán, arrasarán con la nación venezolana, dinamitarán los campos petroleros, pero ellos solamente, antes que entregar el poder, ellos prefieren lanzar una bomba, crear pues toda una situación de caos, de anarquía y de guerra para arrasar con lo que pueda quedar de la nación venezolana. Esta ha sido una filosofía que siempre que comenzó con Hugo Chávez y por eso estas alianzas entre el Estado venezolano y los grupos guerrilleros y de la Fuerza Armada venezolana como parte de ese Estado con los grupos guerrilleros opera en varios niveles. En un nivel de política de Estado, lo que busca el régimen chavista es debilitar la capacidad de fuego y de confrontación que militarmente pueda tener el Estado colombiano. Entonces, ellos siempre, ha existido, digamos, una conexión, un interés de parte del Estado chavista de no solamente permitir el uso del territorio, sino también el suministro, la venta de armas, el acceso a poder operar libremente desde el territorio venezolano para dinamitar y para afectar al Estado colombiano. Esto, dentro del marco de una política de Estado que se refleja en instrucciones concretas a los militares de hacer unos bombardeos en unos campamentos, respetar otros campamentos, de forjar alianzas con determinados grupos para enfrentar a otros grupos guerrilleros. Por ejemplo, la alianza del régimen chavista con el ELN, la FARC de Santrich en contra de la FARC de Gentil Duarte. Lo cito como ejemplo, como demostración material de que existe una alianza frente a la cual el Estado colombiano y los venezolanos no podemos ser indiferentes, porque esto, sin duda, va a llevar a una escala de conflictos, de beligerancia y de agresividad mucho mayor. Ya hemos visto cómo en el fin de semana, este fin de semana que está terminando, las autoridades colombianas confirman que hay más de 6 mil venezolanos ya en territorio colombiano y siguen saliendo gente, huyendo de quién? No de la guerrilla colombiana, de los abusos y de los atropellos del ejército venezolano. Entonces, esta política que se traduce en instrucciones militares concretas a las unidades y a las tropas en el terreno, se combina con la necesidad que tienen ya oficiales de menor rango, soldados militares, que sufren teóricamente, igual que el resto de los venezolanos, tienen que buscar comida en los mismos sitios, tienen que buscar dinero. Entonces, se han creado una serie de alianzas locales entre oficiales venezolanos, entre comandantes venezolanos generales, los que dirigen la SODI, con estos grupos guerrilleros. Ya a un nivel macro, lo que he explicado, existe una política para atacar en forma selectiva a estos grupos guerrilleros, pero en el terreno está ocurriendo otro tipo de alianza, una alianza fáctica que está determinada por la necesidad concreta de controlar el territorio, no ya el territorio que debe defender el Estado venezolano, sino el territorio del comandante de la SODI, del general o del comandante del grupo guerrillero. De esta manera, el Estado chavista le ha cedido prácticamente más del 30% del territorio venezolano a grupos guerrilleros que conviven diariamente, se reparten las rutas del narcotráfico, se reparten los dividendos y los beneficios de esta economía basada en el crimen, en actividades como no solamente el narcotráfico, la prostitución, el contrabando, el cobro de vacuna, la extorsión, el secuestro, el robo, etc. Y que es un fenómeno que viene ocurriendo, esta alianza, este reparto del control del territorio y de las actividades económicas asociadas a ese territorio, está ocurriendo en los estados Zulia, en el estado Táchira, en el estado Apure, en el estado Varinas, en el estado Bolívar, con los sindicatos del crimen que apoyan la extracción ilegal de minerales preciosos allí con el arco minero, el estado Bolívar, el estado Amazonas y, aparte de toda esta franja que cubrimos, que está dominada prácticamente territorialmente por estos grupos guerrilleros, en el caso del occidente del país, más el reparto de la FARC de Santrich con el ELN y en el caso del oriente del país, pues con una presencia fuerte del ELN, a esto se le agrega la actividad que dentro de Venezuela, ya en estados como Aragua, Huarico, Cogedes, tiene grupos del ELN. Entonces, esto lo que hace es confirmar la desnaturalización de la Fuerza Armada Venezolana, que voluntariamente, para lograr el objetivo político de sostener al chavismo en el poder, pero también para poder mantener esa red de crimen y de, digamos, de negocio, de actividad ilícita que supura dentro de la Fuerza Armada, ellos pues se ven en la necesidad de ser permisivos con estas alianzas locales que tienen pues sus comandantes, sus generales. Por eso nosotros hemos dicho que como institución esta Fuerza Armada no tiene salvación, no hay salvación posible, porque está completamente en un estado de descomposición. Es posible que hayan excepciones, no tengo la menor duda que estos inocentes soldados y militares de bajo rango, oficiales, que han fallecido en una guerra que ni siquiera ellos mismos pueden entender y que no se les puede explicar, seguramente allí hay personas que, bueno, que no son parte de toda esta trama de corrupción, de narcotráfico, en la cual se ha conectado el régimen chavista con estos grupos guerrilleros. Entonces, lo que esto confirma es que efectivamente Venezuela, el estado venezolano, no es completamente inexistente. Lo que hay es un estado chavista con una fuerza armada chavista que está haciendo absolutamente todo lo que tienen que hacer, todo lo que sea necesario, inclusive destruir a la propia nación venezolana por la vía de conceder territorios a estos grupos guerrilleros con el propósito de mantenerse en el poder. Mi pregunta, por supuesto, para todos ustedes y para quienes siguen estos conflictos, es cómo se puede concebir que una fuerza armada que sostiene un régimen que está dispuesto a pactar, no solamente a pactar, sino a hacerse parte de estas actividades de narcotráfico, de extorsión, de secuestro, cómo se puede lograr una salida negociada con quienes están justamente haciendo todo lo posible para mantenerse en el poder, inclusive pagando el precio de destruir eso que se llama nación o estado venezolano. No hay tal fuerza armada venezolana, no hay tal estado venezolano. Lo que hay es un grupo en armas que está al frente de la institución venezolana y que lamentablemente la única manera de confrontarlo es por vías de fuerza. Yo insisto en que es muy importante hacerle seguimiento a esta crisis que ha ocurrido en el estado Apure porque es la primera vez que este ejército venezolano se ve obligado a ir a una situación real de guerra, de confrontación. Hasta ahora los resultados han sido desastrosos para ellos, a pesar de que el alto mando militar y Padrino López insisten en presentar estas bajas como victorias, lo que en realidad está ocurriendo es que los grupos disidentes de la FARC están de una forma agresiva controlando toda esta zona, específicamente sitios como el RIPIAL y la Victoria, donde ni siquiera los militares pueden ir porque sencillamente están controlados literalmente por este sector disidente de la FARC. Y vemos que esto, lejos de aplacar el conflicto, lo que ha ocurrido es prácticamente una agudización del conflicto, donde no es el ejército venezolano, el ejército chavista persiguiendo en caliente al grupo disidente de la FARC, sino es el grupo disidente de la FARC de Gentil Duarte que va a la ofensiva expulsando a estos elementos militares de las zonas y de las rutas de narcotráfico que ellos están protegiendo. Lo que esto confirma es que la esencia de esta confrontación es por lo que está en disputa, es el control del territorio venezolano, donde la traición de la Fuerza Armada chavista decidió entregárselo a grupos guerrilleros y donde estos grupos guerrilleros aprovechan para sostener su actividad y para, por supuesto, poder multiplicar sus capacidades logísticas de reclutamiento y de control político, territorial y militar de esas zonas. La única manera que nosotros podemos pensar racionalmente hablando de confrontar la traición de esta Fuerza Armada venezolana chavista es haciendo un llamado, tratando de hacer sensible, de hacerle ver al Estado colombiano que no puede continuar siendo indiferente y que no puede ser displicente con esta política que se evidencia, es una maniobra del régimen chavista donde por una parte dice que ellos combaten a la guerrilla, una parte de la guerrilla, pero en realidad ellos lo que están haciendo es alimentar la tesis, el proyecto político-militar de la nueva Marquetalia para poder desbancar al Estado colombiano. Nosotros esperamos que la clase política colombiana tome más interés y pueda ver la gravedad de esto y que la indiferencia puede traducirse en una situación mucho más grave que podría estar desarrollándose también en el territorio colombiano. Nosotros vemos una posibilidad de que si la clase política y la élite militar colombiana entienden la gravedad de lo que está planteado, podemos lograr que ellos decidan intervenir como lo han debido hacer mucho antes para poder confrontar y someter a estos grupos guerrilleros y al ejército chavista que está en una alianza en connivencia y conviviendo directamente con estos grupos terroristas cuyo destino no puede ser otro que su aniquilación.